Hola, somos Sons of Rock y este tema se llama En el Backstage. Esperando una señal, que no acaba de llegar, te dejas llevar como río al mar. ¡Sata al vacío! Sientes calofríos. Deja de caer para así comprender que dejar de pisar, no es una buena opción, no. Tienes que actuar antes del fin de la función Busca lo que llevas dentro, encuentra lo bueno Todos tenemos un don para los de vamos Sé protagonista, busca la salida Sabes que en el backstage no está, en el backstage Se valiente, mira al frente Nunca dejes que te lleven la corriente Prueba tu suerte, no lo sueltes, ya que te depende Nada es fácil, si no aprendes Rompe el silencio, no sueñes Despierta mejor a lo cierto Para ser el dueño, gárate el respeto Líbrate del miedo Busca lo que llevas dentro, encuentra lo bueno Todos tenemos un don para los de vamos Sé protagonista, busca la salida Sabes que en el backstage no está No ves que si no jueves esta vez De naranja que en este ajedrez No, 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 no Busca lo que llevas dentro, encuentra lo bueno Todos tenemos un don para los de vamos Sé protagonista, busca la salida Sabes que en el backstage no está Busca lo que llevas dentro, encuentra lo bueno Todos tenemos un don para los de vamos Sé protagonista, busca la salida Sabes que en el backstage no está En el backstage, en el backstage En el backstage, en el backstage Yeah, 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 yeah En el backstage ¡Suscríbete!